Dependiente en un 70% de la generación de energía hidroeléctrica, Brasil avanza en la producción de fuentes sustentables con potencial, como la solar y la eólica, en un esfuerzo por combatir el cambio climático y cumplir los acuerdos de París. Brasil defiende que tiene una matriz energética renovable, ya que a diferencia de países como Francia o Estados Unidos, que usan fuentes nucleares o termoeléctricas, el gigante sudamericano produce cerca del 70% de su electricidad, con enormes presas hidroeléctricas construidas sobre ríos. Sin embargo, recientes estudios sobre el impacto socioambiental de estas gigantescas obras en ríos de la selva amazónica y los escándalos de corrupción que revelaron coimas millonarias en estas infraestructuras provocaron que el país comience a orientarse hacia fuentes sustentables con gran potencial de crecimiento. El gigante sudamericano, que tiene un gran potencial sobre todo en su coste nordestina, donde los fuertes vientos del Atlántico son frecuentes, tiene ya más de 500 parques eólicos que generan cerca de 13 gigavatios, según datos de la Asociación Brasileña de Energía Eólica. En el marco del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, Brasil se comprometió a reducir en 2025 un 37% las emisiones de gases con efecto invernadero respecto a las emisiones de 2005, sobre todo por medio de la lucha contra la deforestación en el Amazonas, el incentivo a las energías renovables y la mayor eficiencia de la agricultura. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.